Muy joven busqué mi novia Muy joven busqué mi novia De quince años yo me casé De quince años yo me casé Cuando tuve los dieciséis Cuando tuve los dieciséis Yudito yo me quedé Yudito yo me quedé Palomita alza tu vuelo Palomita alza tu vuelo Que ya viene el cazador Que ya viene el cazador Palomita si a ti tirera Palomita si a ti tirera Para mi sería el dolor Para mi sería el dolor Salud, salud Víctor Cercado Y arriba Vamba Marca Eso, eso, eso Yo soy el halcón chiquito Yo soy el halcón chiquito Que recién aprendí a volar Que recién aprendí a volar ¿Dónde se cansan mis alas? ¿Dónde se cansan mis alas? Pues allí me pongo a cantar Pues allí me pongo a cantar Cada día más y más Negrita mucho te quiero Hasta cuando me dirás Cholito por ti me muero Cada día más y más Negrita mucho te quiero Hasta cuando me dirás Cholito por ti me muero Que dirás Cholita sanguilerina Eso, eso Vamos Con los relámpagos de Cajamarca Cholito por ti me muero ¡Vamos! ¡El álpagos de Cajamarca! ¡Eso! Que pasará con mi vida Anoche tuve un sueño Que pasará con mi vida Anoche tuve un sueño Que abrazaba a mi vecina Me sentía a ser su dueño Que abrazaba a mi vecina Me sentía a ser su dueño Vecinita, vecinita Yo no sé lo que me pasa Cada vez que yo te veo Tienes algo que me encanta Cada vez que yo te veo Tienes algo que me encanta Tu mamita me ha contado Que tú eres muy caprichosa Tu mamita me ha contado Que tú eres muy caprichosa Cuando sea tu marido Yo te sacaré la prosa Cuando sea tu marido Yo te sacaré la prosa La mujer y la guitarra Se parecen hermanitas Cuando el hombre no las toca Se levantan calladitas La mujer y la guitarra Se parecen hermanitas Cuando el hombre no las toca Se levantan calladitas La mujer y la guitarra Se parecen hermanitas Cuando el hombre no las toca Cuando el hombre no las toca Se levantan calladitas Desde el ajal que he venido Caray, a caray Cholita muerto de frío Alalai, alalai Cholita muerto de frío Alalai, alalai Para mirarlo de cerca Caray, a caray Para mirarlo de cerca Caray, a caray A mi amorcito querido Ña, 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 ña A mi amorcito querido Ña, 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 ña En toda sierra peruana Pues sabe llover En toda sierra peruana Pues sabe llover Enero, febrero y marzo También en abril Enero, febrero y marzo También en abril Las muchachas de mi tierra Qué bonitas son Las muchachas de mi tierra Qué bonitas son Tienen carita de rosa Manos de martir Tienen carita de rosa Manos de martir San Miguel y sus canciones Y cómo baila Germán Gil Hernández Por la más pampa Eso, eso, eso ¡Rrr, rrr, 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 rrr Qué linda mi paisanita Caray, a caray Qué linda mi paisanita Caray, a caray Qué buena moza se ha hecho Ña, 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 ña Qué buena moza se ha hecho Ña, 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 ña De cinturita delgada Caray, a caray De cinturita delgada Caray, a caray Y abultadita en el pecho Ña, 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 ña Y abultadita en el pecho Ña, 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 ña Mi amorcito se viene y se va A darse gusto y se va Se viene, se viene y se va Qué alegría, qué gusto me da Mi amorcito se viene y se va A darse gusto y se va Se viene, se viene y se va Qué alegría, qué gusto me da Eso, eso Saca a tu pareja, ropa el piso, casal Por San Pablo Mi amorcito se viene y se va A darse gusto y se va Se viene, se viene y se va Qué alegría, qué gusto me da Mi amorcito se viene y se va A darse gusto y se va Se viene, se viene y se va Qué alegría, qué gusto me da Esa vueltecita a Moisés Cabanía Gutiérrez Por el distrito de San Bernardino En San Pablo